Buenas tardes Emilio, hacía mucho tiempo que no te veíamos en el panorama del trial, hoy has venido con nosotros a agradecerte tu presencia y no lo has hecho nada mal para estar el día como has estado y las zonas como han sido, ¿qué te ha parecido? Estupendo, ante todo agradeceros a ustedes por vuestra invitación y la dificultad buena, el tiempo con agua que siempre le da frutis de dificultad y la verdad que bastante bien todo y la organización, la zona bien marcada y la buena gente que nos reunimos y todo bueno. Hemos visto que está súper bien acoplado a tu escorpa. Le apoyas mucho con el motor, con el cuerpo y las ganas. Pues muchas gracias por venir y por acompañarnos en este día.